Hola Radio Más Que Vencedores, ¿cómo están? Buenos días, mañana maravillosa desde San Gregorio de Polanco. Hoy quiero ya, como ven, hoy no está nublado igualmente, es un día hermoso, ahora les voy a mostrar. Hoy quiero mandarles un saludo grande a toda la gente de Más Que Vencedores, ahí Frayvento, Más Que Vencedores, Paysandú, Más Que Vencedores, Salto, Más Que Vencedores, España, Más Que Vencedores, Nuevo, Berlín. Y espero no olvidarme de nadie más, ¿no? Mandarles un saludo, un abrazo grande desde San Gregorio y agradecerles por sus oraciones y agradecerles por siempre estar también con algunos conectados a través de la oración, con otros a veces dos por tres a través de un mensaje de texto, Whatsapp o Facebook. Y bueno, darle gracias a Dios por todos ustedes y declaramos bendición sobre sus vidas, familias, trabajos y ministerios. Amén. También mandarle saludos grandes a todos aquellos pastores, profetas, apóstoles conocidos, bendiciendo su familia, bendecimos sus ministerios, su trabajo, sus congregaciones. Y le damos gracias a Dios a todos aquellos y por aquellos que no nos conocen también, bendecimos cada área donde Dios los ha puesto, los ha plantado. Bendecimos su tierra, su familia, su ministerio, su trabajo y le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Como siempre, si esto te es de bendición, suscríbete y dale, y dale, comparte a nuestros videos y para aquellos que sepas que les puede ser de bendición y mucha ayuda. Gracias al Espíritu Santo de Dios, como te decía, estamos en San Gregorio de Polanco, península de las arenas doradas, así le dicen a San Gregorio. Y te voy mostrando por lo menos otro lado. La otra vez te mostré un lado del parador que estaba abajo del quincho, porque el día estaba nublado. Bueno, a algunos no les gusta el día nublado, pero a mí sí me gustan los días nublados. Pero bueno, hoy hay sol. Damos gracias a Dios por esta tierra maravillosa y bendita. Damos gracias y empezamos a declarar y profetizar un tiempo nuevo para San Gregorio de Polanco. Un tiempo maravilloso, un tiempo de unidad en el cuerpo de Cristo, de restauración, en la familia, en los ministerios. Un tiempo donde realmente la mano de Dios empieza a mover a lo sobrenatural y actúa de una manera asombrosa y maravillosa sobre todas las cosas en San Gregorio. Un tiempo de bendición completa. Declaramos, declaramos, creemos y profetizamos que cada semilla que esos hombres y mujeres de Dios, que Dios puso en San Gregorio de Polanco, y que sembraron por mucho tiempo, a veces con lágrimas, esas semillas en este año 2018, todo aquello que fue sembrado hace años atrás por esa gente, en este año la cosecharemos en el nombre poderoso de Jesús para extensión del reino de los cielos y para bendición de todo el Uruguay, de todas las almas y vidas, para la gloria de Dios. Amén. Como siempre, compartiendo de la palabra de Dios, de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones, y dando gracias. Pero vamos a orar, vamos a orar. Quiero que vayas a buscar tu Biblia. Calculo que ya la tienes. Y bueno, gracias a Dios por eso. Y bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por tu palabra maravillosa. Gracias por este manual de vida que nos guía día a día, Señor, segundo tras segundo, a conocerte cada día más, cada día más de tus leyes hermosas, maravillosas de tu reino. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú eres quien pone palabras en mi boca. Tú eres quien habla a cada vida y a cada corazón, Señor amado, para lo que tú quieras hacer. En el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra maravillosa y bendita, porque es tuya, Señor. Amén. Quiero que vayas a Josué, capítulo 1. Espero no extenderme mucho, porque realmente Dios es una palabra que hace tiempo había dado mi corazón, hace muchos años atrás. Pero que hoy el Señor me volvió a inquietar con esto, a inquietar porque es un tiempo donde la iglesia camina, camina, guiados bajo la mano de Dios. Pero muchos caminan solamente por un conocimiento de la palabra y un conocimiento solamente de pasajes bíblicos y no más. Suena feo a veces decirlo, pero hay gente, en estos días nos pasó, y gente, cuerpo de Cristo, familia mismo, que escuchas tirando maldiciones a otras familias, a otros hermanos, y a veces uno se llega a preguntar si realmente conocen de la palabra y conocen del amor de Dios. Y es un tiempo donde realmente necesitamos que para entrar a esa tierra prometida, que es lo que voy a hablar un poquito hoy, pero para entrar a esa tierra prometida, esa tierra donde fluye leche y miel, esa tierra de bendición, que es exactamente la tierra donde hoy estás, donde Dios te puso, donde Dios te plantó, ahí es donde Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas, para la gloria de Él y para que realmente puedas empezar a vivir reino y experimentar lo sobrenatural de Dios, que lo sobrenatural de Dios es lo normal, es lo natural, es lo común, solamente que a veces, como algunos, nos pasa muy a menudamente tener experiencias con Dios, nosotros le decimos sobrenatural, porque realmente no lo vivimos seguido, no lo experimentamos seguido, no es algo de nuestro diario vivir, y a veces me parece raro de esa gente que maldice a otros por celos, por contiendas, a veces temas de trabajo, a veces ministeriales, a veces porque a uno le va mejor en lo económico y a otro no, y bueno, cada uno es responsable de sus propias decisiones y cada uno es responsable de saber realmente y de conocer la palabra de Dios y de las profundidades, de conocer las llaves de las bendiciones y de las maneras que realmente Dios nos quiere bendecir o nos puede bendecir en cada área, porque hay más de 1800 promesas en la palabra, pero todas, todas tienen una llave, una llave para abrir esas puertas. Yo siempre doy un ejemplo a los jóvenes y está, espero no equivocarme, en Éxodo capítulo 20 versículo 12. Vamos a buscarlo medio rápido porque no es la palabra, pero realmente Dios ya me estaba llevando a esto. Éxodo 20.12, yo ya lo busco por las dudas para no equivocarme, pero quiero mostrar algo que siempre yo le digo a los jóvenes. Habla de los diez mandamientos, las llaves, lo que son las llaves para abrir las puertas. Y 12, gracias Señor, no le re. Dice así la palabra de Dios, Éxodo 20 versículo 12, capítulo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La bendición, la bendición realmente es que los días se alarguen en esta tierra. Esa es la bendición que te da. Pero para que realmente esa bendición llegue a tu vida, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Tienes que obedecerlos, tienes que honrarlos, exaltarlos, ver realmente que en tu vida ellos puedan ver, wow, mi hijo, qué bien, qué ejemplo de vida y todo lo demás. Con errores y equivocaciones a veces porque siempre los vamos a tener. Pero es la llave, es la llave honrar al padre y a tu madre para que abriendo, haciendo eso, nosotros tenemos esa llave, haciendo eso abrimos la puerta de bendición y la promesa de Dios es que nuestros días se alarguen en esta tierra. De la misma manera hay tanta cantidad de llaves en la palabra de Dios y cada una abre puertas distintas de bendición. Pero la única manera para encontrar cada bendición es encontrando, para poder abrir o acceder, entrar a esas puertas de bendición, es encontrando las llaves, es encontrando la forma, el decreto o la ley que Dios estipuló en el mundo espiritual y en el natural para que realmente podamos abrir esa puerta y accionar esas bendiciones, sea en la salud, sea en lo financiero, sea en el área que sea. Muchas veces por eso la palabra dice, y lo vas a escuchar de muchos siervos de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento, mi pueblo a veces pasa hambre y necesidad por falta de conocimiento, mi pueblo está con problemas de salud o enfermedades por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no buscamos, ¿por qué? Porque no indagamos, ¿por qué? Porque no preguntamos a veces a nuestros pastores o líderes, y bueno, o al Espíritu Santo de Dios, que nos guíe, que nos revele en donde en cada pasaje. ¿Amén? Pero es un tiempo de cambios, es un tiempo que tenemos que tomar una decisión. ¿Para qué? Para nuestras vidas primeramente, porque la salvación es personal, pero nosotros cambiando somos un reflejo para los demás. Y cuando nosotros cambiamos, si nuestra vida cambia, nuestra vida es bendecida, bueno, sí, a algunos van a seguir con celos, con contiendas, con todo lo demás, o no les va a gustar que nosotros preferemos, pero si ellos lo ven para bien, van a decir, ¡guau! Yo quiero lo que aquel tiene, yo quiero lo que ese hermano tiene, ¿cómo lo consiguió? Y bueno, pregúntale, pregúntale. Hay una historia, ¡guau! Y ya me fui, me fui por las ramas, pero gloria a Dios. Hay una historia que yo conocía de un joven, una isla, había una isla que era muy pobre, toda la gente era muy, muy, muy pobre, pero había un solo, una sola persona, un anciano, que tenía todo, que tenía casa, auto, cosas hermosas, y disfrutaba de un lugar maravilloso como la playa, como el río, como el San Gregorio de Polanco. Y en eso, y en eso el joven dice, ¡guau! Muchos lo celaban, muchos lo envidiaban, muchos decían, ¿y este cómo consigue tantas cosas en un lugar así, en un lugar donde esto y esto y esto, y falta eso y los recursos no dan, no, esto no me da, esto no me alcanza, yo no lo puedo hacer? Y bueno, toda esa gente estaba con esa mentalidad, mentalidad de pobreza, la mentalidad de miseria, de escasez, pero ese joven dijo, yo quiero cambiar, yo quiero averiguar, yo quiero saber cómo hizo ese hombre. ¿Y qué hizo? Casó su cañita de pescar, un par de lombrices, unos anzuelos, y se dirigió rumbo a la casa de ese hombre. Lo encontró justo ese hombre que estaba pescando, un día maravilloso como el de hoy, y lo veía el hombre pescar, y él se iba acercando, y pescaba y se iba acercando, y ahí empezó una charla y una charla. Y bueno, preguntó, ¿cómo hacía en este lugar, en esta tierra donde la gente pasaba, necesidad y todo lo demás, cómo hacía para ser bendito? ¿Cómo hacía para que Dios prosperara tanto su vida y su camino? Y el hombre lo llevó, lo trajo hasta la mitad, se metió con él en el río, por el agua, por la cintura, y cuando el hombre le preguntó, ¿estás listo? El joven dijo, sí, sí, estoy listo. Le dijo, cerrá los ojos. Y cuando cerró los ojos, el hombre, el anciano, agarró su cabeza y lo hundió, y lo empezó como a ahogar, y el muchacho estaba, y lo sacaba. Cuando el muchacho respiraba, otra vez lo sumergía. En eso lo sacó y lo soltó, y el muchacho dice, ¡pará! ¡pará! ¿Qué me vas a enseñar así? No entiendo. Entonces le dijo el hombre, ¿en qué estabas pensando realmente cuando estabas ahí abajo del agua? El muchacho dijo, nada, solamente en respirar, tratar de seguir viviendo. Y el hombre le dijo, de la misma manera que solamente buscabas en esos momentos respirar y seguir vivo, así es la única manera que puedes conseguir tu bendición, buscando de la presencia de Dios, solamente buscando de su presencia, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Así como desesperadamente buscabas el aire para respirar, así debemos buscar de la presencia de Dios. Y así van a ir cambiando nuestras cosas, nuestra vida, nuestro entendimiento, y todo aquello que Dios quiere darnos, porque realmente para entrar a esa tierra prometida, esa tierra donde fluye leche y miel, que es donde Dios te ha plantado, necesitamos cambios personales para nuestras vidas, y para que después esa luz refleje y brille para todo el que nos vea. Y bueno, después cada uno tendrá su decisión si nos amará y querrá saber cómo conseguimos cada bendición, o nos odiará y nos tratará de hacer la vida imposible. Eso va después de cada uno de ellos. Pero para entrar a esa tierra prometida necesitamos cambios. Y a veces Dios tiene que empezar a tratar con nuestras vidas. Amén. Por eso vamos a Josué. Había muerto Moisés. Había muerto Moisés y quedó Josué. Gracias Dios, maravilloso Jesús. Josué capítulo 1. Dice así. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló Jehová a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Amén. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Así Dios hoy te promete darte todo lugar donde pise la planta de vuestros pies. Dios te empieza a bendecir en ese lugar donde te ha puesto y donde te ha plantado. Dios quiere bendecirte ahí donde estás. Dios irá abriendo y cerrando puertas a medida, a medida que Él disponga lo que ha preparado desde antes de la fundación del mundo, para tu vida, para tu propósito, para tu camino y el de tu familia, sea tu ministerio o sea en el área donde Dios te puso. Porque recuerden una cosa, algo que pasó muchos años, era que muchos siervos de Dios antes siempre venían jóvenes, una jovencita a la iglesia, nuevo y siempre lo que hacían era, oh, este es profeta, este es maestro, este apóstol, y esto y esto. Y muchas veces no era el propósito de Dios que sean pastores o maestros y a cuantos a veces por cambiarles el propósito y no lo que Dios tenía realmente, los sacó del rumbo y del propósito. A veces ojo, ojo, realmente, ojo con quienes escuchan, ojo y mucho cuidado porque realmente tenemos que estar preparados y guiados, guiados realmente por Dios. Porque a veces Dios te puede bendecir y usar siendo un médico, siendo un doctor, siendo un bombero, siendo una enfermera, siendo un empleado municipal. En cada lugar donde Dios te ponga depende el propósito y el llamado que tienes o al ministerio o a lo que Dios preparó para tu vida. Ahí es donde vas a ser realmente de bendición. Entonces, ora, comunícate, tenés esa relación directa con el reino, con el trono de Dios Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo, y Él te guiará, realmente te guiará. Una de las cosas que yo siempre digo, para que te des cuenta de tu ministerio y realmente de lo que Dios ha puesto o depositado en ti o algo, es una de las cosas, es realmente lo que a uno le gusta. Por eso siempre decimos que los niños, como somos padres, tenemos que apoyar a nuestros niños en lo que a ellos les gusta. Y lo otro es, bueno, niños se irán dando cuenta, jóvenes, ¿en qué realmente te destacas? ¿Cuáles son tus dones? Porque si realmente hacemos... ¡Aaah! Para la alabanza no servimos directamente. ¡Aaah! No, 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 disculpame, pero para la alabanza no. No somos ministros. Bueno, te das cuenta por el don, el talento. Podrás mejorarlo, sí, con estudios de canto y todo lo demás, pero cuando no es tu don, no es tu don. Y Dios nos marca y nos pone en distintos lugares para llegar a esas personas donde realmente todos siendo pastores no íbamos a llegar, todos siendo profetas o apóstoles no íbamos a llegar. Entonces, todos llegamos a alguien que lo necesita mediante los dones, los talentos o los lugares donde Dios nos puso, con los trabajos donde Dios nos puso. Entonces, cuidado y atentos también a todo eso. Amén. Seguimos con la palabra de Dios. Desde el desierto hasta el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y le empezó a decir, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y eso nos promete a nosotros también, cuando dices yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios siempre está y siempre nos protege y nos ama, nos cuida. Y es maravilloso. Pero le dice, le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por edad la tierra, de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Y empiezas con algo tranquilo, esfuérzate y sé valiente, le dice Dios. Pero ya en el verso 7 empieza como, me parece a mí que como para levantar un poquito la voz. Y no es por enojado, sino es para que animarnos y esforzarnos. Y al mismo tiempo darle las llaves, las llaves realmente para cuando entre a la tierra prometida, porque recordá que todavía no habían cruzado el mar. cuando entre a la tierra prometida, preparado, esté preparado para saber cómo actuar, cómo actuar y qué armas en el mundo espiritual usar, las llaves para abrir cada puerta de bendición. Porque Dios ya le había prometido a Moisés, a sus padres, pero necesitaba que igualmente, hoy este hombre que iba a ser el líder, aunque Jehová era el Dios líder, que él tuviera en cuenta las llaves para ser de bendición, él y todo el pueblo. Por eso muchas veces tenemos que ser de bendición, padres, esposos, pastores, apóstoles, que somos los cabezas y los guías donde Dios nos ha puesto, ser de bendición y usar esas llaves para que realmente vean cómo funciona el reino. Cuesta, es difícil, sí, es difícil, pero no es imposible. Nada es imposible. Para el que cree todo es posible, y creer es obediencia, creer es confianza, es confiar realmente en lo que Dios nos ha prometido. Realmente por eso es como cerrar los ojos y decir, sí, lo hago. Porque donde abras los ojos y mires, no lo abrís, no lo usás, no usás llaves, hay veces que no usamos llaves. Pero Dios empezó a hablarle, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Es como para animarlo, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siermo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra, ni a siniestra, ni a derecha, ni a izquierda, ni un centímetro, le dijo Dios. No te apartes ni un centímetro. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y empezamos a darnos cuenta que cuando Dios le dice a Josué y nos dice a nosotros, no te apartes de todas las leyes que has puesto en este manual de vida, para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, es para bendecir sus vidas y prosperes en todas las cosas. En todas. Y seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En todas, no en algunas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No te apartes de este libro de la ley. Medita en el día y noche. Hay una guerra entre la carne y el espíritu, y gana esta guerra realmente, a quien alimentes más. No te apartes. Medita en él día y noche. Y esa es la forma de empezar a ganar una batalla. De ganarle a la carne. Y que viva el espíritu. Y que el espíritu siga conectado con el reino y poder empezar a conseguir todas las cosas y las bendiciones. Todas las llaves para empezar a abrir puertas. Y Dios le seguía hablando. Como está escrito, lo que serás prosperando en tu camino y todo. Dice, nunca te apartará. Voy de vuelta en el 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Haremos prosperar el camino. Cuando obedecemos, cuando confiamos, cuando caminamos en fe, porque la fe es obediencia, es confianza en todo lo que Dios estipuló de una forma y de una manera para hacer las cosas. Para conseguir esas llaves, para abrir esas puertas de bendición, para todo eso. Y todo nos irá bien. Y nuestros caminos serán prosperados. Y no tendremos que criticar ni al hermano de al lado, ni decir, ni por la culpa de aquel, ni por culpa de aquel. No. Es culpa nuestra por no caminar conforme a como Dios ya lo estipuló. En cada área de bendición, como Dios ya lo puso. Esas son las formas. Dios tiene. Pero Dios seguía hablando con él porque quería prepararlo. Quería prepararlo para cuando entrara esa tierra prometida, no que no perdiera las bendiciones, sino que realmente las obtuviera y estuviera consciente de cómo era, que tenía que hacer. Porque tierra era tierra. Era un lugar hermoso y maravilloso. Pero si no entraba realmente con las llaves para abrir las puertas de dimensión de bendición en cada área, realmente esa tierra iba a quedar seca. No iba a ser bendecida. Porque los que activamos la bendición somos nosotros cuando le creemos a Dios y a su palabra. Y dice, el 9, ya le subió un poco más de volumen al tono para que uno reaccione. Y Dios muchas veces nos sube o nos habla de muchas maneras para que reaccionemos. No porque nos quiera castigar, sino porque realmente nos ama y quiere realmente enseñarnos. Y le dice el 9, mira que te mando que te esfuerces. Pero ahora le dijo, y que seas valiente. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes, los valientes lo arrebatan. Los valientes lo arrebatan. Es un tema de creer, realmente es un tema de confiar, es un tema de valientes. Y dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y se lo dijo. Pero a veces pasa que empezamos después el otro día. Y a veces nos olvidamos, como que nos olvidamos y se nos pasa. Pero Dios nos sigue recordando y a veces Dios nos habla de una manera y de otra. O a veces Dios te habló algo hace dos años atrás y saliste entusiasmado, vigoroso, y ahora sí, que no sé qué, pasó algo y te desinflaste. Pero Dios al tiempo te lo recuerda otra vez, como hoy te lo puede estar recordando con esta palabra. Así se lo recordó al otro día a Josué. Y a través de los hombres. El verso 18 dice, el 17, estaban hablando de manera que obedecimos, perdón. Estaba hablando, dice el 3, acordás de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová, vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños, vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros y que ellos también poseen la tierra que Jehová, vuestro Dios, le da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol y entráis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué, los hombres, a esto es lo que voy a llegar, de Dios habla de muchas maneras. A Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. y acá viene la respuesta de vuelta de Dios para Josué, para que recuerde todo lo que había hablado con él. Cualquiera que fuese revuelde a tu mandamiento y no deciese tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas muy valiente. Y Dios siguió hablando a Josué. Cruzaron, cruzaron, lucharon contra los gigantes y consiguieron todo aquello que realmente Dios les había prometido. Ahora, es un tiempo de cambio, es un tiempo donde realmente la decisión está en tus manos. Y te voy a llevar a Romanos capítulo 12 versículo 2 con... Yo tengo la Biblia de mi familia hablado hoy, esta es la Biblia de mi esposa. A Romanos capítulo 12 y quiero, es algo capaz que lo vas a entender mucho mejor de lo que está en la Reina Malera, pero si tú quieres después lo buscas ahí en la Reina Valera. Romanos capítulo 12 gracias Dios 12.2 dice Y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Cambien su manera de pensar, cambien y cambiemos nuestra manera de hablar. tratemos de estar conectado con el Reino para que todo eso empiece a traer cambios a nuestras vidas. Como siempre digo, esto es una guerra entre la carne y el Espíritu y gana quien la alimenta más, pero la oración, el ayuno, la lectura de su palabra, la conexión con el Reino del Padre y el Espíritu Santo de Dios es lo que trae cambios a nuestras vidas y a las vidas de los demás. Por eso, estemos conectados, cambiemos, busquemos primeramente el Reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Te bendigo Radio más que vencedor, te bendigo más que vencedora y te damos gracias por estar conectados a este canal. Como siempre, los bendecimos y declaramos un tiempo de bendición, pero Dios me decía algo en estos momentos, hay que cambiar, hay que renunciar a tu pasado, tienes que renunciar a tu pasado. Yo te invito a que bajes tus ojos y cierres, que bajes tu cabeza y cierres tus ojos y que puedas repetir conmigo, Señor Jesús, hoy renuncio a todo lo que me estaba en el pasado. Padre, renuncio a todos aquellos celos, envidias, contiendas, hasta falta de perdón. Hoy suelto perdón y perdono a aquellos que me han dañado, lastimado, causado mal y estás juzgado, Señor. En el nombre de Jesús, hoy suelto perdón y me declaro libre por tu nombre, Padre Santo. Gracias a tu sangre preciosa y maravillosa, soy libre de todo aquello que me ataba. Santo y maravilloso Dios, en el nombre poderoso de Jesús, hay libertad en este lugar. Hay libertad sobre cada vida y cada alma. En el nombre de Jesús empezamos a declarar bendición. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de ellos que en estos momentos está orando, está clamando, Señor amado, está renunciando a todas esas cosas, ataduras en su pasado, sea las ataduras que sean. Yo sé, Espíritu Santo de Dios, que tú estás hablando con ellos ahora. Le estás revelando cada atadura, cada cosa que los está atando y no los deja entrar a la tierra de bendición, a la tierra prometida. Ahora, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, sigue tratando con ellos. Renuncio a todo eso. Renuncio a toda pornografía, a todo robo, a todo celo, a todo chisme, en el nombre de Jesús. Renuncio a toda escasez, a toda mentira del diablo, a todo aquello que han sembrado. Tiramos por tierra y echamos por tierra toda maldición que ha sido lanzada por personas, sean padres, pastores, sean vecinos, hermanos en la fe o gente que no nos conozca. En el nombre de Jesús, hoy echamos por tierra esas maldiciones. Nos declaramos libres y benditos. En el nombre de Jesús, amén. Te bendigo, más que vencedor, más que vencedora. Si te des la bendición, como siempre, suscríbete y comparte. Bendiciones.